¿Nos invitaste? Sí, sí. ¿Qué se celebra? Eh, fiesta mi amiga. ¿Qué nombre? Ah, ¿cómo está? Ah, su amiga, mira. ¿Cuántos años cumple? ¿Cuándo es? ¿Cuántos años? 21. 21, oye, es pura gente grande ya que hay aquí. Oye, muchas felicidades. ¿Con cuánta gente viene aquí a tu fiesta? Ahí sabrá Dios. Puro colado. Puro colado, ahí está la gente. Vamos, mira, pues yo te traje más colado, te traje más colado. Sí, nosotros sí somos invitados especiales el día de hoy. Vamos a pasar a ver cómo está la raza. Y ya estamos en la fiesta, todos en vivo. Hoy en el albergue, toda la raza, bien contentos. ¡Salud! ¿Dónde está el ambiente de la fiesta? Vamos a entrevistarlos a ver cómo anda, mira que está la chica. Oigan, y pregúnteme por qué. Compadre, vengo, es pena. Eh, yo no salí, güey. Oye, ¿cuántos años tienes? 21. Ay, ya estás grande, ¿verdad, compadre? ¿Con quién vienes? Eh, con puros compas. Baila reggaetón con una de las chicas. A ver, baila, baila. Eh, 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 eh. Yo no salí, yo no salí. Yo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa, yo no salí. Compadre, no quiso bailar. Ya está el DJ a todos los que da. Baila los dándole de este lado, compadre, con el DJ. No las vayan a aventar a la alberca. No las vayan a aventar. Acá está la alberca, compadre, de este lado. ¿Qué onda, compadre? Ya listo, ya ¿por qué le sacan la vuelta? No, compadre, no por nada, no, para que no me vean. ¿Te gusta bailar reggaetón así, vaquero? La verdad, no, pero pues eso es la misma. ¡Que baile, que baile! Alrededor de él, alrededor de él. El DJ nos pone música, esto es como quiera, bailan, tengan música. Aquí está la gente, toda la fiesta, todo lo que da. Venimos con las chicas, con la cumpleañera, contenta. ¿Manda? ¿Contenta? Claro que sí. ¿Me pasa la otra cumpleañera? ¡Pero que baile la cumpleañera! ¡Eh, eh, eh! Aquí seguimos de PapiRoll. Lili Sex Shop presentó.